La Ambuelona es una leyenda colombiana que se cuenta en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander. Se trata de una mujer hermosa que se aparece a los hombres en los caminos solitarios de la noche. La Ambuelona está vestida de rojo y tiene una larga cabellera negra, tiene dientes enormes y afilados y una risa horrible. Se dice que La Ambuelona es una mujer que fue condenada a vagar por la tierra por haber cometido un pecado terrible. Algunos dicen que fue una bruja, otros dicen que fue una asesina. Lo único que se sabe con certeza es que La Ambuelona es una criatura malvada que debe ser evitada a toda costa. Las personas que han visto a La Ambuelona dicen que ella es una mujer muy hermosa, sin embargo, su belleza es engañosa. Es una criatura cruel y despiadada que disfruta aterrorizando y matando a los hombres. Si ves a La Ambuelona, lo mejor que puedes hacer es correr lo más rápido que puedas. No intentes hablar con ella ni intentes acercarte a ella. La Ambuelona es una criatura peligrosa que no debe ser molestada. Aquí hay algunas variaciones de la leyenda. En algunas versiones de la leyenda, La Ambuelona no es una mujer, sino una bruja que se ha transformado en una criatura horrible. En otras versiones de la leyenda, La Ambuelona es una mujer que ha sido maldecida por una bruja. Hay incluso algunas versiones de la leyenda en las que La Ambuelona es una mujer que ha sido asesinada por un hombre y que ha vuelto de la muerte para vengarse. Independientemente de la versión que se cuente, La Leyenda de La Ambuelona es una historia fascinante que ha cautivado a los colombianos durante siglos.